bueno chicos muy buenas bienvenidos de vuelta al canal y estamos en dragon ball shenover 2 con el zingy hola y antes de empezar nuestra bagallita que ya dijimos que lo íbamos a hacer vamos a pedir cuando las 7 bolas de dragón así cuando dijimos que íbamos a pelear pero seguramente algún día lo dijimos seguramente una de mis infinitas reglanzas conto a ti pues oye que mandas las bolas de gratis tú las 7 encima no una o dos las 7 eso es por ayudar las comió los huevos al kaiyosama no? claro tío la tenia la tenia es una mamá mala estimada tu casa si el planeta que hay aquí hola hola shenrong yo no te veo tío no te veo nada hace tiempo que no veo a shenrong eh a ver quiero dinero pues no no quiero dinero a ver eso es un nivel y ataque definitivo más personajes no? pero los tienes todos? no me faltan los 3 dragones bueno pero por los 3 dragones un ataque definitivo otro super atractivo ya lo soy vale? super atractivo ya lo soy vale? atuendos, ataque definitivo, ataque especial, quiero crecer más, quiero llenarme de estomago, oye pues... quiero llenarme de estomago que eres? eh? lo de llenarme de estomago que me dan caramelos pero no haces nada, son caramelos caramelos? si 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 que me dijo a ver? cierra los ojos si no tienes uno, dos, pum otra pregunta, eh no cuenta la siguiente para el siguiente por favor uno, dos, pum vale, ataque especial bueno, vale pues vale, ataque especial pum pero no, no, no pero si, eh, si el... el kayo-sama el kayo-sama si entiende, no? eh, si entonces no tenía 3 deseos si lo dijo, no? si pero bueno, vale eh, ha conseguido bola de estallido dragón y espada torbellino bien no se los tenía, pero bueno bueno repetirte puede venderlos y hacer... vaya porquería de ataque puedes partirlos y hacer una enjalada con ellos claro, tío un rico curry un rico curry de los míos y tu cocina una escupida a mi me gusta cocinar, tío aunque casi nunca lo hago, pero me gusta cocinar bueno, bueno, sabe vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale parame para que te haga un lado mi, uh,uck si,me una tortilla y andas por supuesto la tortilla te la voy a dar yo en los combates ahora ahh, ¿sí? si si tä voy a vencer en todos los combates ahesss si ah tä mejor de 5 será ahh, si ta pues si, tío esta de Kingdom ¿combatos offline o? combates local, tío a ver ya sabéis que lo que hacemos nosotros es leamos tres veces aleatoriamente y quien toque ha tocado ha tocado tío ha tocado uno dos ay su madre bueno a ver uno pero esto no es el dos tres ya se volvía no bueno y esto también la gloria bueno siempre toca Nameko el de esto un gata poco diferente ya bueno oye que está bien el primer combate no pero es que mira mira mucho malisimo joder y yo no joder y yo estoy viendo lo de Reimblad no me acuerdo que no un poco nosotemos la más torpe del mundo hola 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 que está roto tu ya roto el suelo me apaga oye todo 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 ayer te estás pasando bien aquí bobalico un veros más y que no me sigues que no te sigue y además es el sitio pequeño sabes que te da seguro y hoy el primer combate ha sido muy rápido y hemos puesto emoción tío, toma, es que te venceré, yo seré el más villano del universo, si estás muerto, te mencione un silent, no lo mencione, ��uete, este es tu fin, este es tu fin, este juego es más falso, el game last, ¿que me vas a pegar? acción de algo mal pero en este tema de los 10 años jugando a la bomba y yo desde lo que también a la tía de un apreciación dos por un muro más rápido hoy sólo no voy a mirar y coro ojo de la madre que me parió joven la punta y yo la puta vida no 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 oye que cuando lucho sólo hay más mapas en la ventana todos pero no sé por qué oye tío esto que es armando si ya lo suelto ya porque joe es machista y dejado a ganar a ver está diciendo que una mujer no te puede ganar o que no no estoy entiendo que la brilla es muy mala en este escenario en el rey me hace esta rota por lo que pone a enfrentarla si quieres o no cheta o no está rota en el rey me hace esto ya tío si yo me ha quitado todo un poquito la mitad pero aquí ven aquí otra vez no empecemos con esto de siempre no ponemos esto de rato eso no 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 que me vas a dar con eso yo también oye oye esto está rota cuando la vida ataca no sé tío es decir eso otra vez la señal guas dio cuando la mirada me la mirada me la mirada ahora me ha quedado así que no no y te llegó a dar Bueno, 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 bueno Que la vida se enmojea Joder, no empecemos Ahí te he dado bien, eh Pero esto no es todo Como si es todo, sabes Porque ya me queda la mitad de la vida Es que no, 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 no Oye, en serio, cuando te gane la vida Mira, no, no, que he comido Me sonaba más tiempo Eh, ¿Tingui? Ah, yo te cago en otra vida Eso espero, nooo, me cago Oye, estamos ciego a los dos, estamos ciego a los dos Uy, te cago a la espalda Bueno, pues uno a uno Hombre, era normal que me ganaste A ver, mira, pero casi se está Si quinto con más, si no puedo tocar algo de injusticia A los dos, el quinto con más te escogemos A los dos, ¿vale? Vale Vale Así que vamos a ver, para tener 4, 4 Pero, te dao bastante, eh Voy a hacer la vida A ver, uno Bueno Dos ¿Cómo ir? Tres Son gohan adultoooooo No, no, no me podía tocar este No, este no Este No, me tiene que tocar este El luce A ver Uno No está mal, dos No está mal, tres Puf, que está, puta No Esa es la idea No te vas a ganar este Este te he muerto Es directamente voy a botar el nombre No, 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 no No, no, no Y aquí está más muerto que vivo No tiene habilidades este caso No tiene habilidades este caso yo que se tio, aqui le han puesto ataques que no parece el gasolio oye quieres que has visto el el dragon ball el ojo el dragon ball un real engine ehhh que? esto es muerto el dragon ball un real engine es una demo de un juego si pero no pero el tenero es muy bueno se puede jugar con bongo vale que dices? esta atras de la barriga pues 2-1 2-1 si porque me ha ganado con la la venga venga 1 2 no voy a hacer 3 bueno bueno 1 2 3 bueno 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 que ha tocado bien bueno trunks del futuro ojalá se pueda transformar en super saiyan blue medio blue medio blue pero bueno dice que la nueva temporada de uno no en los marcos lo que te piensas que el gol no es no era no que no no yo creo que con un pariado de mi planeta ¿Dónde está Blas cuando se necesita? Pues muerto, está muerto Toma, toma, toma ¿Qué ha hecho? Te he hecho la defensa madre Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me ha hecho la disculpa Bueno, bueno, y sigo, y sigo Bueno, bueno, bueno Yo también soy Super Saiyan, ¿sabes? Eres un demonio de mis fríos Pero como se llamar y yo pues soy el Mega Super Saiyan Oye, pero... 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 ¿Tú estás... ¿Seguro? Bueno Bueno, bueno Pues va a ser un doctor Es que nosotros estamos casi igualados En este juego, en el 1, en el 1 está todo desigualado Toma, por listo Yo tengo... Yo tengo... ¡Uuuh! 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 ¡Que si te he dado! La de ahora sí Te voy a ganar ¡Uuuh! 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 ¡Que pierdo! Te piden de chicos que pierden vuestro héroe Bueno... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bueno! 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 ¡Yo siempre soy un héroe de todos mis suscriptores! Claro que sí, te ganas Pero bueno, me ha metido la de pulpo, pero te ganas Ya ves tú Bueno... Pues... ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Ya vamos! Y... Perdón por ese corte, pero es que mi hermana... No entiende que cuando... Le digo que voy a grabar y no entro y no entiende eso No entiende, no ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! No voy a mirar tú ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero este tiempo tiene poder A ver... ¡Uno! ¡Más mierda aún! ¡Dos! ¡Uuy! ¡Tres! ¡Uuuuh! ¡Priser contra... ¡Priser contra Boo! ¡Uuu! Si fuese un pequeño Es el contrabuto ¡No el tiempo! ¡Uuuuh! ¡Ja! ¡Cámara del tiempo hiperbólico! Te demostraré... Te demostraré... Te demostraré... Quien es el rey del universo... ¡El emperador del universo! ¡El todo es el rey para contenerme! ¡Toma, ostia! ¿Tú te da a mi marido todo el puto rato? ¡Porque soy Freezer! ¡FRIER! ¡FRIER! ¡Pues déjame meterte un nuevo video adentro! ¡Anda! ¡FRIER! 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 no preocuparse mira no se me ha bajado eso nooo me lo ha cortado el punto el punto me lo corto no lo tengo aquí ahora si por listo oye si quieres que te vas a ir encima te quedas ahi te quedas darte la vuelta y pegarte pero no con los tiempos pero la vuelta te seguía te hubiese ganado y me faltaba esto de ganar oye vamos 3,2,3,3 oye estamos muy igualados hoy vamos estamos recuperando batallas 1 2 3 eh eh 1 1 2 3 joooooo vaya vaya muertísimo pero muertísimo pero muertísimo vaya que vaya pero esta super no 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 jam jam no yo veo esperanzas para que sea mi último combate ya no veo, ya no había esperanzas voy a atacar el torneo, ya no había esperanzas al juego, a lo mejor Yamcha o ese Vegetto pero en la historia no ocurriría y le tocaría que Yamcha puede ser muy persuasivo, muy competitivo si se puede, no me preocupe si tío, mira mira como te reviento tío, mira 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 cuando te ganes Yamcha tío, ya has perdido mi respeto tío seguro que te ganas que bien niño y ese esta lespiando el Jinx esta vencido de verdad que dices? aquí esta el blue no? si el objeto blue si bueno y me a yo soy super de este voy a ser blue mierda, mierda, mierda no me quedas a ver, a ver oye que en el en el evolution tenias un ataque de rayon y Yamcha te relajas oye eso es el hijo de FIFA a ver soy Yamcha tío voy a perder ya, ya, ya posicion de victoria pero te quitaba bastante eh me has quitado bastante pero no me derrimo pero sabes Yamcha te ha quitado bastante bueno pues 4-3 no me has dado la victoria no pero la siento la mejor si yo 1 uy, menos mal que no es el tercero 2 menos mal que no es el tercero 3-0 te tocará uno buenisimo no vale, es el mismo no vale trujete 1 ahora me ha tocado la mano a mi 2 2 3 3 si pero si puedo sobre energía pero no puedo cargar o si, no es un truncete es un malo es el mas malo que hay no me voy a tocar otro trunc no me ha tenido que tocar el mas malo pero toca el trunc tenias lentisimo, mira eso mira esto me hago en todo me he perdido me he perdido no te he perdido nada casi no tampoco que solo un mambo la porquería extrema oye pero el 16 solo se puede sacar el brazo ¿eh? el 16 se puede sacar el brazo el 17 el 17 el 17 ya que estamos pero que te estas peinando ahi tío gracias es por comerte mi bueno voy a perder eh no mira donde te metes tu ooo oh 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 que hicis patador 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 de line pero es que este no te sigue no me exploras que ha pasado Yo estoy te he llegado a ti y mi hija me ha llegado a mi Oye estamos Iiiiiiii Acerco Cercanía Cercanía Me voy a ganar Si se me ataca que si Si se me ataca que si Nooooo A uno A uno No 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 Uuuu Uuuu Ah Que hack se ha usado Tanto que no me gusta No 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 Ay que me da algo ¿Serio? Bueno Toooooo Tongo, sabes osea En una de las canciones no Pero que ha pasado Tu tus chetos de mierda Te chetáis mucho Osea Osea es que yo me estaba digo Buah Ya está, ya he perdido Por el toque He visto el toque Y ya Venga A teñirte tras el pelo No, no me gusta Vamos Bueno pues hasta aquí La fantástica batalla que hemos tenido Sobre todo la ultima Sobre todo la ultima Y bueno chicos Y bueno chicos Este es el final de estas Increíble batallas Si os ha gustado suscribiros y comentar Un SD y ¡Hasta la próxima Saiyans! Adiós Adiós Adiós